¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Androisis? Soy Francisco Ruiz una vez más y seguimos aquí con todos vosotros esta vez con los tutoriales de ayuda de WhatsApp en el que en esta ocasión les voy a explicar varias maneras que tenemos para hacer una copia de seguridad de todo el contenido de nuestro WhatsApp bien, la más fácil de ellas, la más sencilla de todas viene incorporada en los ajustes de la aplicación unos ajustes a los cuales vamos a acceder desde estos tres puntitos que nos salen aquí arriba a mano derecha o desde el botón menú de nuestros Androides el botón menú que suele ser un botón físico o táctil que solemos tener al lado izquierdo del botón Home bien, sea el caso cual sea, clicamos en los tres puntitos o en el botón menú y damos a la opción ajustes una vez dentro de ajustes nos vamos a tener que dirigir a la opción de chats y llamadas y ya estando en la opción de chats y llamadas vamos a clicar en la opción de copia de seguridad aquí dentro de copia de seguridad tenemos dos opciones bien diferenciadas la primera es hacer una copia de seguridad en nuestro propio Google Drive si le damos a guardar se hará la copia de seguridad de manera automática decirles que todo el mundo que cuenta con una cuenta de Gmail cuenta con la propia cuenta de Google Drive en la que tenemos almacenamiento gratuito en la nube simplemente bajando la aplicación Drive podéis acceder a vuestra cuenta y WhatsApp ya está configurada para que se haga un respaldo de toda nuestra cuenta de WhatsApp en la nube vía Google Drive bien, si la damos a guardar como veis está creando la copia de seguridad de los mensajes y preparando la copia de seguridad de Google Drive subiendo yo tengo una carpetita pequeña ya que suelo tener siempre mi aplicación de WhatsApp limpia voy borrando lo que no necesito y como veis es una subida de tan solo 4,5 megas tened en cuenta que habrá muchos de vosotros que seguramente tengan muchísimos megas metidos en la carpeta de WhatsApp bien, la segunda opción que tenemos desde aquí mismo también es ajustes de Google Drive que es donde pone guardar en Google Drive vamos a poder seleccionar si queremos que lo guarde nunca solo cuando toco en guardar como es el caso que he hecho yo ahora mismo diariamente, semanalmente que es como yo lo tengo configurado o mensualmente después tenemos también para cambiar nuestra cuenta de Google Drive tantas cuentas de Gmail como tengáis así tendréis de cuentas de Google Drive yo la tengo sincronizada en mi correo electrónico que suelo usar siempre y por último guardar sobre Wi-Fi o Wi-Fi y datos móviles en este caso es recomendable poner guardar solo por Wi-Fi ya que si lo hacemos por datos móviles en el tiempo que le toca hacer la copia de seguridad te va a gastar muchos datos ya que seguramente tengáis muchas cosas en la carpeta de WhatsApp yo he visto carpetas de WhatsApp que superan el giga de capacidad bien, como veis aquí esta es la opción más interesante que tiene WhatsApp para hacer las copias de seguridad pero después tenemos una manera de hacer nuestra copia de seguridad sin necesidad de entrar a la aplicación de WhatsApp o sea de manera manual de manera manual lo vamos a conseguir entrando en cualquier explorador de archivos para Android en este caso todos los que me sigáis ya sabéis que para mi el mejor explorador de archivos para Android es ES File Explorer abrimos el explorador nos vamos a la SD card en este caso el OnePlus 2 no tiene soporte para tarjeta externa de memoria y tenemos la carpeta de WhatsApp en la memoria interna del terminal como veis aquí en la ruta es barra SD card si tenéis terminales que tenéis tarjeta, soporte para tarjeta de memoria lo más lógico es que en la carpeta WhatsApp que es la que tenemos que hacer la copia de seguridad esté en la tarjeta de memoria pero seguramente también tengáis otra en la memoria interna en este caso es recomendable hacer la copia de las dos carpetas bien, pues como os digo simplemente hay que bajar hasta buscar la carpetita WhatsApp seleccionarla y hacer una copia de seguridad de la misma esto se puede hacer por ejemplo haciendo la opción vamos aquí y le vamos a dar por ejemplo a copiar o a compartir podemos coger el archivo y compartirlo bueno, es demasiado grande para compartirlo lo que podemos hacer es coger y copiar el archivo y pegarlo en otra carpeta por ejemplo, que hagamos una nueva carpeta donde pongamos copia Whatsapp le damos vamos a buscar la carpeta copia Whatsapp y dentro vamos a pegar esta esta última carpeta que hemos copiado como veis ya la tengo bien guardada aquí lo suyo ahora sería conectar el OnePlus 2 o cualquier Android desde que lo hagáis hecho conectar al ordenador y guardar esta carpetita a salvo en el ordenador en un pendrive vía OTG en un disco duro y mantenerla a salvo de posibles que tengamos que hacer una restauración de fábrica del terminal aunque ya os digo que para mi no peligra como yo ya tengo hecha mi copia de seguridad en mi propia cuenta de Google Drive ya os digo que estas son las opciones que tenemos para hacer nuestras copias de seguridad la de ES Field Explorer o sea la de hacerla manualmente es muy recomendable hacerla y como os digo guardarla en un medio externo al terminal ya que si tenemos problemas con el terminal seguramente tengamos que hacer un formateo de la memoria interna y externa del terminal y acabemos perdiendo la copia de seguridad de Whatsapp y bueno hasta aquí el tutorial de como crear tu propia copia de seguridad o todas las acciones que nos da Whatsapp para copias de seguridad de nuestra de todo el contenido de nuestro Whatsapp lo dicho lo que siempre os digo un buen like para que la comunidad de hoy sí siga creciendo día tras día y ya y y y de in Gracias.